Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es su noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen, amigos del Portal, me encuentro aquí en el Parque Juárez y el día de hoy les voy a hablar de las noticias más importantes de este día. La Asociación de Jóvenes AC invita a su primer debate y con ello los políticos y los presidentes de cada partido. Es en sí comentar e invitar de una u otra manera a que los jóvenes participemos en la política, ya que debido a todo esto que han comentado mis compañeros, creemos que lo que es esencial primero es informar. Alguien que no sabe, alguien que no conoce, es muy complejo que realmente pueda participar. Necesitamos que los jóvenes que estamos formando en cada uno de los partidos políticos lleguen y trasciendan, se logren que sean unos agentes de cambio. Por eso nosotros tomamos esta necesidad como nosotros, como si fuera algo que como jóvenes podamos hacer. Es algo que debemos abonar, ya que considerando lo que dice mi compañero Edel, la participación política de los jóvenes es de nula hacia abajo. Parece en ocasiones que creemos que es un juego, los jóvenes no, como muchos lo dicen y en ocasiones es una frase tal vez. Se puede decir que los jóvenes somos el futuro y no el presente. El Club Rotario invita a la campaña Regala una buena visión. El propósito de platicar con ustedes esta mañana es para darles a conocer que el Club Rotario, a través de los clubes que están en Jalapa y Coatepec, en coordinación con dos fundaciones, la Fundación Devlin y la Fundación One Site, que es una fundación norteamericana, desarrollaremos en el mes de noviembre, es decir, en un par de semanas, del día 7 al día 12 de noviembre, una jornada para la atención de 4.250 personas de manera gratuita, en donde se les van a hacer exámenes oftalmológicos y posteriormente se les van a dotar de anteojos graduados para quienes lo necesiten y de sol, oscuros, no sé cómo se les denomine, para quienes no requieran. En este esfuerzo participan además otras instituciones, instituciones educativas como la Universidad Veracruzana, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Ives y también tenemos la participación de otros aliados, así los denominamos, como son la Fundación Dream Center, la Fundación Caritas, el Instituto Simón Bolívar en la sección de internado y bueno, el propósito es poder cubrir a este número de pacientes en ese periodo, en ese lapso. Debo de comentar a ustedes que viene un grupo de médicos y técnicos especialistas de más de 50, perdón, de más de 15 países, un grupo de 50 médicos y vamos a tener la participación de igual número de voluntarios y los integrantes de los clubes rotarios. El Movimiento Campesino Nacional quiere que sean escuchadas sus demandas y de no ser así van a hacer paro nacional el día 5 de enero. El día de hoy las organizaciones que integramos el Movimiento Campesino Nacional y el Campo es de Todos acordamos llevar a cabo esta conferencia de prensa para dar a conocer algunos acuerdos que se tuvieron después de la movilización de las caravanas que nos movilizamos del 9 al 14 de octubre hacia la Ciudad de México. El diagnóstico arroja que las políticas públicas diseñadas por los gobiernos en los últimos 28 años para combatir la marginación, desigualdad, desempleo y pobreza han fracasado. Los índices de pobreza y desempleo en el campo han crecido enormemente en los últimos años y hemos pasado de 16.7 millones de campesinos en pobreza a casi 19 millones y de estos pasamos de 5.2 millones que estaban en pobreza extrema a casi 12.3 millones de campesinos que se encuentran en estos momentos en esa característica. El Movimiento Campesino estaría convocando a la mayor movilización campesina de los últimos tiempos para llevar a cabo un gran paro agrario nacional el día 5 de febrero del 17 en el marco del centenario de la Constitución General de la República. El Obispo de la Capital, Hipólito Reyes, en entrevista habla acerca de esta celebración a Guisari Valencia. No hay fronteras ni límites de tiempo, sino que realmente se va creciendo porque ya la mayoría no lo conocimos y sin embargo toda su obra y lo que va resplandeciendo en la iglesia pues sigue siendo algo que atrae a la gente, que atrae la devoción, que se le busca como un intercesor que ha habido muchos milagros de parte de Dios, sobre todo por la intercesión de Él particularmente con los niños, como fueron sus milagros, tanto el de la beatificación como el de la canonización. Muchas personas que no pueden tener bebés, por ejemplo, de señoras casadas vienen y se los concede el Señor a través de San Rafael yo por siempre les digo que es el bueno para los niños, porque siempre están muy pendientes. Bueno, tiene una celebración como todas las grandes fiestas, tiene primero un novenario y a veces en ocasiones se sigue después, como tenemos varias fiestas, por ejemplo la de Magdalena ahí en Jico, que se lleva todo el mes. Aquí también se lleva mucho tiempo, pero este es un santuario de la catedral que es visitado todo el año o sea, todos los días viene gente a la tumba a visitar, a alabar al Señor por interción de San Rafael a pedir favores, a pedir milagros por situaciones de enfermedades, de penas, de dolores, ¿no? Eso es lo característico. Y en comunicación social el alcalde de Naolinco nos habla acerca de su tan famosa y esperada cantada que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre. Me parece muy importante que a través de ustedes, que son los que nos permiten que muchos visitantes lleguen a Naolinco, pues en una fiesta más de lo que Naolinco siempre ha ofrecido a lo largo del año en la agenda de los distintos eventos y en particular en esta fiesta que es la cantada lo que conocemos como el Día de Muertos una ceremonia dirigida a todos nuestros fieles difuntos y que Naolinco en particular tiene una historia que ha marcado una visita permanente de muchas personas, tanto de la capital como de los alrededores y que en el trayecto de los últimos años ha permitido que también nos visiten personas de distintas partes del país. Por ello, el día de hoy queremos informarles que la cantada en Naolinco iniciará el día 28 de este mes en punto de las 6 de la tarde con lo que será la apertura de la Catrina Monumental de 18 metros de altura. Esta estará en la plaza principal frente a Palacio y el día 29 continuaremos con lo que será la inauguración de las distintas ofrendas, tanto en Casa de Cultura como en Palacio y en los desintos que estamos ya programando. El día 29, a las 16 horas, tendremos la inauguración de las distintas expresiones plásticas que se van a desarrollar a lo largo y ancho de todo el pueblo en distintos puntos, así como también en el Panteón. El día 31 ya iniciaremos con actividades que se desarrollarán dentro de lo que son actividades dentro del Panteón y a su vez también en lo que conocemos como el Mirador Las Cascadas donde participaremos con un grupo coral de parte de la Universidad Veracruzana. El día primero también tenemos lo que ya es la visita de todo el turismo que asiste a este gran evento de la cantada durante todo el día y en particular en la tarde-noche calculamos que la fiesta dure hasta las 2 de la madrugada de lo que sería el día 2. Karen, y hasta aquí las noticias más importantes de este día. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Alora, por tu reporte y en otras noticias tenemos que padres de familia del Centro de Atención Múltiple denuncian que no les quieren enseñar ni a leer ni a escribir. Mucho que este tiempo se alargue y se alargue y se alargue porque estamos en cambio de administración y mientras tanto nuestros hijos están sin recibir el servicio y se requiere de un apoyo sistemático constante. ¿Cuántos días tienen ya sin recibir? Desde el 26 de septiembre los dieron de baja y bueno, pues es lamentable que para ellos sea muy costoso el sistema. Marisela Chagoya es la supervisora que dio la instrucción y está respaldada por el maestro Mateo Mendoza que es el jefe de sector. Ambos dan la misma respuesta. Ninguno nos quiere dar un documento en donde legalmente nos lo expulsan, en donde legalmente argumentan el motivo. ¿No? Solamente han sido así de palabra pero lo cierto es que ya no están en la matrícula. Y ahora vamos a la sección de Lauro Rodríguez con Crónica Política. Hablemos sobre Javier Duarte, ¿dónde está? Aquí en Crónica Política en línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. El paradero del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se ha convertido en el tema más importante de la semana en México. Todo mundo se pregunta dónde estará el gobernador, más bien el exgobernador con licencia de Veracruz. La verdad es que independientemente de dónde se encuentre, hay una crítica continua y permanente sobre la actuación de las autoridades judiciales que permitieron que saliera del país o que se escondiera en alguna parte de nuestro país. La verdad es que la actuación judicial, y en este caso de la Procuraduría General de la República, ha dejado mucho que desear. Lo cierto es que el exgobernador será llamado a cuentas tarde que temprano. Esté donde esté, se esconda donde se esconda. Y ahora sí, pasando al ámbito nacional, tenemos que este día el Issste anunció que empezará la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2016-2017 y continuará en marzo próximo. Del 24 al 28 de octubre, el Instituto pondrá a disposición de la población derechohabiente y abierto 1.970.779 dosis de vacunas que contienen cepas virales de influenza aprobadas y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para esta temporada invernal de los subtipos de virus de influenza AH1N1 y AH3N2, así como influenza B. El senador priista Héctor Yunes Landa sostuvo que si fue posible recapturar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, también será viable dar con el paradero y proceder con la captura de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, con licencia. Quien preside la Comisión del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado, sostuvo que tanto Duarte de Ochoa como sus cómplices dentro y fuera de la Administración Gubernamental, veracruzana, deberán enfrentar a la justicia y responder por el desfalco de recursos que ha dejado a la entidad en quiebra. De investigaciones que deben agilizarse, averiguaciones para castigar a los responsables de la peor situación que vive el Estado de Veracruz, mi tierra. Esta es una circunstancia que nos permite a partir de ahora, si nos ponemos de acuerdo las fuerzas políticas del Estado, los empresarios, el sector social, que podamos recuperar la tranquilidad y la decencia en Veracruz, que lamentablemente la tenemos extraviada en el tema de gobierno, hay que precisarlo. Como presidente de la Comisión Anticorrupción, tengo un compromiso de muchos años con la transparencia. Enrique Peña Nieto, jefe del Ejecutivo Nacional, recibe este lunes las cartas credenciales de 20 nuevos embajadores acreditados en nuestro país, entre los que destaca Franco Coppola, representante del Vaticano en México. Además de Franco Coppola, Peña Nieto sostendrá una reunión con otros personajes encargados de mantener las relaciones internacionales de México, como los embajadores de Suecia, Países Bajos, Rumania, Bulgaria, Hungría, Kuwait y Laos, entre otros. Hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme, les recuerdo que está nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucha más. Además estamos en redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.